Okuto no Ken si que volvió con todo, y es que poco tiempo después de mi video y el anuncio sobre su nueva versión se anunció una noticia que sorprendió a propios y extraños de la los media, el doblaje latino de la primera temporada de Okuto no Ken fue recuperado, el caso da para un video largo así que seré breve con la información. Del doblaje latino de Okuto no Ken poco y nada se sabía ya que se trataba de un doblaje que a Latinoamérica nunca llegó, el anime se dobló exclusivamente para el canal estadounidense Showtime Beyond que solía emitir contenido en inglés y español, es por eso que cuando internet se comenzaron a subir clips del doblaje latino, muchos latinoamericanos quedaron atónitos y más cuando salió un random a decir que tenía el doblaje completo del anime, pero al día de hoy se desconoce si decía la verdad o si alguien acordó algo con el usuario, el caso parecía quedarse aquí, pero en septiembre de 2023 el usuario Archivistark LK compartió con la comunidad Anicom los 36 episodios de Okuto no Ken con su doblaje latino, esto fue posible debido a que todos los episodios fueron grabados directamente del canal Showtime Beyond, como era de esperarse el doblaje se difundió en la comunidad latina y prácticamente ya está resguardado en páginas de anime libre, ya hablaremos más a profundidad del tema en otra ocasión.